Noticiero Eje Político, qué mejor forma de empezar el día que ver cómo nuestro entretenido Boris Johnson pone en peligro su carrera política por organizar una fiesta para 100 personas durante el confinamiento y al grito de que cada uno se traiga su priva, es decir, su alcohol. Y lo monta en Downing Street, que para qué uno va a andar disimulando, este es el que prefería morir en una cuneta antes que retrasar el Brexit. El viceprimer ministro de Exteriores ruso Ryabkov expresa su satisfacción con la conversación de ayer con Wendy Sherman, un intercambio de opiniones empresarial y profesional que le hace ser optimista aunque nada se haya resuelto. Añadió que Rusia no tiene planes, ni intenciones, ni razones para atacar a Ucrania, pero siguiendo la máxima de que si llevas una pistola a una negociación es mejor que estés dispuesto a usarla, inmediatamente las tropas rusas estacionadas cerca de la frontera ucraniana realizaron ejercicios con fuego real. Qué monos estos rusos. ¿Y dónde está Europa en todas estas conversaciones? Creo que buscando el ejército europeo ese que nunca encuentran. Tema del que tenemos que estar atentos, el precio de los alimentos lleva subiendo desde el año 2019 debido a una convergencia de factores distintos. malas cosechas, precio de la energía que crece, esto lleva a la reducción de la producción de fertilizantes que también se encarecen, falta de mano de obra, costes altos de transporte por el mar y todo esto puede desestabilizar seriamente por ejemplo Medio Oriente y Norte de África. Recordad aquellas revueltas que se producían precisamente en el Norte de África por los aumentos del precio del pan y es que con las cosas de comer no se juega como decían nuestros mayores. El enfrentamiento entre la Unión Europea y Hungría ha encontrado un nuevo episodio centrado en lo ocurrido en Kazajistán pasmaros. Después de la reunión virtual de la Organización de Estados Túrquicos, Hungría apoya los esfuerzos de Kazajistán por recuperar el orden con una violencia que ha condenado la Unión Europea. ¿Es Orban un tocapelotas o está cultivando una cercanía con Rusia? Las dos cosas pueden ser ciertas. La hambruna en Afganistán crece y los Estados Unidos liberan 300 millones en ayudas para tratar de limitarla. Tan penosa es la situación económica que el embajador de Afganistán en China ha renunciado a su puesto porque llevaba meses sin cobrar su salario. ¿Existirá a día de hoy un estado afgano? Y finalmente creo que no he aclaro suficientemente que generar PIB se sustenta en el arte de ofrecer lo que más se necesita. A quien más lo necesita cuando más lo necesita. Recuerdo la primera vez que viajé a Londres como estudiante. Entré en el metro en un día encapotado y salí con un doble recibimiento. Por una parte una cortina de lluvia impenetrable y por otra un señor que vendía paraguas. Perfect timing, querido Watson. Perfect timing.